Mucha atención, aquí en Barranquilla, la policía ofrece 10 millones de pesos de recompensa por el sujeto que provocó la muerte de una niña de 12 años. La menor de edad cayó por una bala perdida. La tragedia sucedió en cercanías al Estadio Metropolitano de Barranquilla. Como se acostumbra en algunas zonas de la ciudad, la adolescente se bañaba con la lluvia cuando recibió un disparo a la altura del cuello. En el video de una cámara de seguridad, se observa cuando la menor cae, luego se levanta y corre y tres jóvenes van tras ella. Según testigos, metros más adelante, se desplomó nuevamente y falleció. Estaban los canzones y se estaban dando peñón en esas ellas y que venían pasando y el pelado lanzó un tiro y le cogió el tiro. Era Laura de la Oz Barros, de 12 años de edad, quien residía con su familia en un barrio aledaño al lugar de los hechos. La policía indicó que ya tienen información para capturar a la persona que disparó. Ofrecemos una recompensa hasta de 10 millones de pesos, quien nos dé información para encontrar al responsable, poderlo capturar. Y también una invitación a que se entregue. Un proceso investigativo que expuso también la Fiscalía General de la Nación. Habitantes de la zona le dijeron al ojo de la noche que cada vez que llueve quedan presos en sus casas por los enfrentamientos. Es invivible cada vez que llueve. Hay mucha gente que piensa en llamar a sedes por aquí porque cada vez que llueve, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, se está dándose tierra aquí. Con este, son dos los casos en menos de 48 horas de menores de edad víctimas de balas perdidas en Barranquilla. El primero fue el niño de tres años herido durante un sepelio, quien aún se encuentra hospitalizado.